Tú como especialista en la materia, buenos días. Buen día Luis Alberto, hay un afectuoso saludo a la gente que nos escucha. Pues la veo muy crítica la situación, grave. Los hospitales se están saturando. Este programa que mencionas anticipa, es un esfuerzo más del gobierno del estado que hace a través de la Secretaría de Salud. Y es muy importante, Luis Alberto, porque consiste en una llamada, como bien dice, se hará en un call center, por supuesto, y consiste más o menos en siete preguntas. Y es muy importante hacer énfasis en lo relevante de contestar estas llamadas. A veces, Luis Alberto, nos aturan con llamadas de los bancos y promociones y cosas que yo confieso que en lo personal a veces cuelgo, ¿no? Pero esta llamada es muy importante y es muy importante que la gente la conteste. Insisto, son siete preguntas, Luis Alberto, respecto a lo que estamos viviendo. Si has convivido con personas con síntomas, si tienes fiebre, si tienes dolor de cabeza, si tienes dolor de garganta, etc. El punto interesante es este, que si una persona de esas siete preguntas presenta tres o cuatro positivas, entonces se le va a invitar a hacer una prueba, que es una prueba rápida, se hace en sangre. Y esto es completamente gratuito. Y como bien dices, el objetivo es tratar de frenar el crecimiento de esta terrible pandemia, pues, que estamos viviendo, que ya está por demás de decirlo, todo el mundo la conoce, ¿no? Llamas a la gente que, entonces, si le llaman, por ejemplo, o conteste. Porque, a ver, ¿cómo funciona? ¿Nos puedes decir cómo funciona primero para quien no sabe? Sí, Luis Alberto, van a llamar de un call center, se van a identificar. El programa, ya dijiste, se mantisipa. Y la situación es detectar personas que anden por ahí con síntomas leves, o bien personas que han tenido contacto con enfermos. Hay veces, Luis Alberto, que nosotros tenemos qué dolorcito de garganta, qué dolor de cabeza, qué poquita temperatura, y no le hacemos caso. Pensamos que es una gripa cualquiera. Entonces, la situación con esta llamada es, en primer lugar, por favor, atenderla. O sea, es muy importante y es grande el esfuerzo que están haciendo. El secretario de Salud me hablaba de dos millones de llamadas. O sea, es un esfuerzo grande que está haciendo la Secretaría de Salud. Y, pues, es por el bien de todos. Por favor, contesten las llamadas, se mantisipan, se van a identificar plenamente. O sea, de manera aleatoria. O sea, a todos los honoreces, a dos millones de llamadas van a ser. Dos millones. Bueno, quizás entendí mal, pero estoy seguro que me dijo que iban a ser dos millones de llamadas. Prácticamente, yo creo que a todos los honorenses, ¿no? Como son tres, somos tres millones, pero sí, dos millones es algo. Bueno, sí, así. Sí, una cobertura. Bueno, quitando por un lado a los niñitos. Yo creo que adultos sí somos dos millones. Y quizás nos llamen a la inmensa mayoría. Y, pues, una atenta invitación a contestar estas preguntas. No, no, yo creo que no te quitan más de dos minutos siete preguntas. ¿Cuáles son las que se les pregunta? Bueno, te van a preguntar si has tenido contacto con enfermos, si has tenido contacto con personas que tengan síntomas sospechosos, no propiamente enfermos. Te van a preguntar si has tenido fiebre, si has tenido dolor de cabeza, si has tenido dolor de garganta, malestar general. ¿Tu olfato? ¿Una secuela de esta enfermedad es perder el olfato, no? Perder el sabor, también. Son siete preguntas. Son siete preguntas que si una persona, pues, lamentablemente tiene cuatro positivas, la van a llamar a hacerse un examen completamente gratuito, ¿no? Que corre a cargo de la Secretaría de Salud. Eso es muy importante para tener la paciencia, ¿no? Porque de repente nos llaman y colgamos o no queremos decir, a ver, ¿para qué vamos a contestar? Que la gente tenga esa paciencia porque va a ayudar a hacer el diagnóstico y para que la autoridad pueda saber mapear, pues, cómo está la situación. Absolutamente. Ese es el punto, ese es el objetivo. Y te digo, pues, a veces tantas llamadas que tenemos que nos fastidian que en automático colgamos, ¿no? Entonces, sí, una invitación a todo aquel que recibe esta llamada, contestarla. Yo creo que no le van a quitar más de dos minutos, que serán muy valiosos, no para él, para su familia y para todos nosotros. ¿Cuál serían otros elementos del modelo anticipa de Secretaría de Salud, doctor? ¿Perdón? ¿Cuál serían otros elementos del modelo anticipa de Secretaría de Salud que estemos dejando fuera que quieras agregar? Pero mira, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, ¿me permites? Sí, claro. Y también voy a hablar con el doctor Monteverde, del académico de la Unison, que está viendo una disminución en los casos, que eso es positivo. Volvemos. Estoy con el doctor Juan Carlos Ahumada Tarín, del Hospital San José, médico cirujano, y que evaluó el proyecto anticipa. La Secretaría de Salud está llamando a contestar estas preguntas que nos van a hacer a través de un call center. Te van a estar llamando a tu teléfono celular, a tu casa, diciendo a ver cómo te sientes, si traes síntomas o no. Es una especie de monitoreo aleatorio, pero que son dos millones de llamadas. Les va a tocar, yo creo, a la gran mayoría. Te decía si ves otros elementos a debate del programa que debamos de considerar y si ves entonces un correcto programa a lo que está haciendo la Secretaría de Salud, Juan Carlos Ahumada. Sí, sí, pienso que sí, es un esfuerzo más. De otros que ha hecho, pues, la situación, Luis Alberto, es que la gente ya salió a la calle. La economía se abrió. El quédate en casa, pues ya se quedó, si de por sí siempre ha sido no general la obediencia del resguardarse, hay gente que ha seguido saliendo. Ahora, con la repertura de la economía a partir del primero de junio, pues ya el quédate en casa ya es algo muy relativo, ¿no? Entonces, las medidas generales que siguen siendo básicas, el distanciamiento, el uso de cubrebocas, pero en fin, esta es una medida más. El programa que se llama Anticipa es una llamada, ya dijimos, que se va a hacer de un call center y un atento llamado importantísimo que la contestemos. Bien, ¿algo más, doctor, que deseas agregar que no me te haya preguntado del tema? No, Luis Alberto, creo que es todo, creo que es lo básico. Es un tema inagotable este, es un tema inagotable, pero... hay que atender estas llamadas. Es básica, y yo creo que no nos quitarían más de dos minutos. Hay por ahí, en redes sociales, o en mensajes que ha mandado la secretaría, un teléfono, un teléfono del cual van a llamar, que sería importante que lo graben para que sepan dónde están llamando, ¿no? Igual, Luis Alberto, hay personas que llaman, que tienen el teléfono no identificado y no contestan, ¿no? Porque no lo tienen agregado. Entonces... ¿Cuál es el número? No, no lo tengo a la mano, Luis Alberto, no lo tengo a la mano, vengo manejando aquí, llegando al hospital, y no lo tengo a la mano, pero te prometo que más tarde te lo doy, para que lo saques al aire ahí. Sí, sería bueno para saber, ¿no? Que la gente... Absolutamente, sí, 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 porque hay personas que no tienen identificado el número y no contestan. Muy bien. Pues ahí está la información, Juan Carlos. Te agradezco mucho. Sí, Alberto. Estamos en contacto. Buenos días. Ojalá. Buen día. Hasta luego. Sí, porque además también, bueno, el secretario de Salud advirtió ayer, nosotros diario desde las seis y media arrancamos, de hecho, con el resumen de lo que dice primero Enrique Clausen, luego López-Gatell, y lo que dice Catea D'Artigues. Tenemos un segmento diario de 10, 12 minutos, y en donde hacemos lo más importante, un recuento de lo que dicen las autoridades. Y ayer también confirmaba la saturación de hospitales, al menos en siete municipios están confirmando de Sonora. Ojo, ya rebasamos las 800, las 800 muertes. La proyección eran 600 para Sonora, 600. Las rebasamos 800. Y si no nos ponemos las pilas, pues vamos a rebasar las 1,000. Ayer en Bahía de Quino ya vio usted también cómo estaba la gente saturada, la playa. Digo, los que tienen casa, qué bueno, ¿no? Y sigan estando ahí. Y eso es además una, vamos a decirlo, una comunidad, una bendición, los que tienen casa y los que pueden estar ahí. Sí, pero hubo, fue tendencia incluso a nivel nacional el tema de Bahía de Quino, en Quino, por la presencia de la gente. Mire, las imágenes son de ayer, estas imágenes.